Bienvenidos a la hora del cuento de tu biblioteca departamental y tu gobernación. Comenzamos en breve. El nuevo bibliotecoso, escrito por Alison Donald. Toda la biblioteca estaba en un silencio absoluto, pues la hora del cuento ya iba a empezar. Diana esperó, y esperó, y esperó. La señorita Buenaventura no está, dijo Joaquín. ¿Se le habrá hecho tarde? Pensó Diana. Ella nunca llega tarde, afirmó Carla. Algo no anda bien, comentó Diana. Vamos a buscarla. Miren, una pista, gritó Diana. Son unas pisadas. Estas no son pisadas de un adulto, dijo Joaquín. Tampoco son de niños, agregó Alex. Ni siquiera son humanas, susurró Diana. Los niños corrieron entre los estantes, siguiendo las huellas. Ellos se adentraron a una galaxia, pasando por las profundidades del océano, y hasta llegar a un largo pasillo, donde encontraron más pistas. Hay algo pegajoso en el escritorio, dijo Joaquín. Y miren, gritó Diana, alguien mordió los libros. Poco después, los pequeños encontraron al causante. El nuevo bibliotecario. Tú no eres un bibliotecario, eres un bibliotecoso. ¿Dónde está la señorita Buenaventura? Preguntó Diana. El nuevo bibliotecoso encogió a los hombros. ¿Tú nos leerás un cuento? El bibliotecoso asintió feliz con la cabeza. Por fin, dijo Diana. Hemos esperado por horas. ¿Nos leerás un cuento de princesas? ¿Un cuento de piratas? ¿Un cuento de dragones? Pero el bibliotecoso puso cara de aburrido. ¿Qué tal algo diferente? Sugirió Gabriela. Algo emocionante, coincidió Jaime. Algo que tengamos prohibido leer, dijo Tomás. ¿Nos puedes leer un cuento de miedo? Preguntó Diana. Las orejitas del bibliotecoso se levantaron de emoción y tomó un espeluznante libro sobre... ¡Osos! Él abrió el libro y dejó salir un gran... ¡Guau! ¡Ahhh! Gritaron los niños. El bibliotecoso rugió, pisoteó y volvió a rugir. Los niños se estremecieron y temblaron de miedo. ¡Otra vez! Gritaron emocionados. Hasta que... ¡Alguien viene! ¡Exclamó Diana! Hola niños. Perdón por la tardanza, dijo la señorita Buenaventura. La bibliotecaria de siempre. Un volcán hizo erupción en la sección de historia antigua y había lava por todas partes, pero ya todo está bajo control. ¡Muy bien! Muy bien, siéntense, hoy les voy a leer el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Ositos, dijo ella mientras comenzaba. Nos encantan las historias de osos, gritó Diana. Había una vez tres ositos, papá oso, mamá osa y el osito. ¿Oh? ¿Dónde está el osito? Preguntaron los niños. Ya sé que te estás escondiendo, osito, pero ya es hora de que salgas, lo llamó la señorita. El nuevo bibliotecario salió de su escondite, avergonzado y arrastrando los pies. Osito querido, tú también llegas tarde a la hora del cuento, dijo ella. Adiós, osito, lo despidieron los niños mientras él volvía a su cuento. Pero, comencemos otra vez, dijo la señorita Buenaventura. Había una vez tres ositos, solo que... ¿Dónde está ahora Ricitos de Oro? Gracias por el apoyo a La Suprema, Mendocina, Café Patrimonio, Fideos Lazzaroni. Agradecemos tu participación, Biblioteca Departamental y tu Gobernación.